Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Ya estamos transmitiendo. Principalmente yo tengo una duda que me gustaría preguntarte así de entrada y es cómo realmente en México generamos más comunidad y conciencia. O sea, tenemos ya un ecosistema importante en México, Distrito Federal, en mismo Guadalajara o Jalisco, en Monterrey, en algunas ciudades de Tijuana, pero aún así creo que nos ha faltado mucho más integrarnos como ecosistema y sobre todo articularnos y generar esa conciencia de comunidad o de responsabilidad colectiva, ¿no? Si quieres, contéstame eso y luego ya pasamos a la parte para que escuchen tu webinar. Claro que sí. Mira, pues en efecto creo que aparte casualmente es un tema que a mí me apasiona muchísimo todo el tema de comunidad y creo que el eslabón perdido en México y la realidad es que yo diría que la única excepción es Guadalajara, pero el eslabón perdido es que la gente no toma ningún tipo de responsabilidad por las acciones colectivas, ¿no? Como que hay esta cultura de decir, bueno, yo hago mi trabajo y yo tengo mi vida personal y sí, de vez en cuando a lo mejor, en el mejor de los casos, voy y ayudo. Y de repente cuando alguien saque el tema o dice, oye, ¿y quién se encarga de que nuestro ecosistema mejore o quién se encarga de que se desarrolle y nos atienda mejor a todos? Pues resulta que más bien eso es responsabilidad de muy poquitas personas y a lo mejor caen algunas personas que, si bien están relacionadas con eso, no es su responsabilidad como son las universidades o como es el gobierno. Y lo cual complica todavía más el panorama porque la realidad es que los ecosistemas los hacen los emprendedores. Y si alguien más toma ese rol principal y dice, oye, yo universidad voy a impulsado, yo gobierno voy a ser quien lleve la batuta, pues la realidad es que fuera de que los emprendedores se alineen, pues los emprendedores dicen, ah, no, si ese es un tema universitario, si ese es un tema de gobierno, pues menos me involucro. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que en la medida en que los emprendedores dicen, oye, pues el ecosistema es nuestra casa y si nosotros no cuidamos y desarrollamos esta casa, nadie lo va a hacer. Es un poco entrar en la cultura y decir, a ver, yo no necesito que nadie me ayude, si me ayudan está muy bien, pero en general debería de buscar hacer las cosas por mí mismo. Y creo que Guadalajara es un gran ejemplo de eso, ¿no? De cómo las startups, pues de repente empezamos a ver startups como Cueski o como Wiseline que se empiezan a despegar del montón. Y parte de lo que están haciendo muy bien estas startups es, van como caballo, ¿no? O sea, van como caballo de carreras en su track, moviéndose mucho más rápido, aportando valor no solo a sus clientes. Y creo que eso hace que las comunidades florezcan y creo que pronto vamos a ver que esto empiece a pasar en Monterrey o en Ciudad de México, que aunque es muy grande Ciudad de México, la realidad es que tampoco es un ecosistema en donde haya demasiada colaboración. Sino hay muchos grupos muy pequeños que colaboran y yo creo que Guadalajara es la única excepción en términos de gente colaborando como una sola comunidad y no como grupos de amigos o grupos de personas con intereses similares. Sí, efectivamente. Y la verdad es que yo a veces le menciono, menciono el lugar del ecosistema, el ego sistema, ¿no? La verdad es que a veces que creo que son organizaciones que tienen mucho ego o a veces creemos que sabemos todo y realmente pues apenas estamos empezando como ecosistema. Entonces, si quieres déjame transmitir en vivo el video y bueno, y seguimos en las preguntas y respuestas. Perfecto, claro que sí. Pablo, gracias. ¿Qué tal? Oye, pues antes que nada, la verdad es que me llamó la atención varias cosas. La primera es el tema del éxito, ¿no? O sea, ¿cómo medimos el éxito? Creo que ahí hay un tema que viene desde la educación. El éxito lo estamos midiendo primero comparándolo con el de enfrente y por otro lado en términos económicos, ¿no? Y creo que el tener una empresa no nada más es por un tema económico, sino también con un impacto social. ¿Qué opinas? Fíjate que me parece un tema obviamente muy amplio, ¿no? Pero en términos generales creo que nos han educado durante mucho tiempo a que el éxito se come con dinero y se come con estos comparativos con otras personas. Y de repente lo curioso es que empiezas a ver gente muy feliz o gente que disfruta mucho su vida y resulta que no acaban teniendo tanto impacto cuánto vende su empresa o qué pasa dentro de su startup. Entonces, realmente creo que parte de lo que comentaba como el primer punto y es definirte a ti como persona, pues también vale la pena decir, oye, ¿qué me haría feliz a mí, no? Y creo que es súper importante ver a fundadores que ya tienen empresas hoy que valen estos famosos unicornios o este tipo de proyectos que de repente son gente que dice, oye, pues la verdad yo no creo que mi empresa sea muy exitosa ni me creo yo un güey muy exitoso. Y creo que hay que medirla de otra forma, ¿no? Y cada quien puede medirla en lo personal. A mí un libro que me ha servido muchísimo para todo este tema, a lo mejor no tanto de negocios, pero sí como de gran espectro, es uno que se llama How Will You Measure Your Life? Y es escrito por un profesor de Harvard que se llama Clay Christensen, que también, por cierto, es el que desarrolló toda la teoría de disrupción e innovación y todo esto, y que básicamente te pone una propuesta en la mesa. Y es, si tuvieras que tú, Ramón, yo, Pablo, escoger una sola métrica por la cual vamos a medir qué tan exitoso fuiste en tu vida, cuál sería. Y es una sola métrica, ¿no? Y puede ser, y si quieres puede ser dinero, obviamente te das cuenta que, pues, es muy relevante decir, oye, pues, si me van a medir por cuánto dinero hice, pues, la verdad es que no tiene sentido. Entonces, al final creo que, en el caso personal, pues, yo, mi métrica es, este, ¿a cuánta gente afecto positivamente en sus vidas? O sea, creo que esa sería una métrica que a mí me gustaría que esa fuera la medida de mi éxito. Y creo que es un ejercicio relativamente fácil si te ponen contra la pared y te dicen, a ver, Ramón, tú dime, ¿con qué métrica te gustaría que cuando te mueras la gente diga, oye, fue exitoso o no? Y escoges una métrica. Entonces, creo que ese es un muy buen ejercicio que se puede hacer como emprendedor o como persona, definir qué es lo que te va a medir tu éxito. Porque la realidad es que, la otra cuestión es que como emprendedor, digo, yo no me considero nada exitoso. Pero, aún así, me acuerdo cuando empecé alguna de mis empresas y decía, híjole, es que este mes vendimos 10 mil pesos. ¿Te imaginas cuando vendamos 100 mil o te imaginas cuando vendamos un millón? Y vas llegando a esos sueños y no te hace, no te satisface, no te hace sentir como que, ah, ¿te acuerdas que vendía mil pesos y iba a vender un millón? La realidad es que te sientes igual de mal porque, así como tú te mueves, pues, normalmente con los emprendedores, pues, tu meta también se va moviendo. De repente, ya lo del millón es cosa de todos los días y, de repente, pues, es que, ¿cómo no vendo 100 o cómo no vendo mil? Entonces, creo que es muy importante que cada quien defina como esta métrica de cómo quieren ser evaluados para que pongan mucha atención en ella. Claro, definitivamente. Y el otro tema es como los grandes retos que tiene México, ¿no? Este, relacionado con las grandes oportunidades, la gran oportunidad del mercado. Y, de alguna manera, lo decía yo en la mañana como esa, de entrada, somos un país joven, muy vibrante, muy explosivo, muy energético. Cuando vienen los europeos, los americanos, lo sienten. Pero creo que estamos perdiendo nuestra oportunidad en el momento actual. Y creo que nos está faltando ser un poco más críticos y trabajar como más enfocados en, precisamente, en un liderazgo que esté llevado por parte del emprendedor, ¿no? Sobre todo hablando de emprendimiento, pues. Sí, fíjate que comparto contigo esa opinión. Y creo que, aparte, y se me olvidó, planeé mencionar en el video y tal vez no lo mencioné, pero hay un par como de mitos, ¿no? Que giran también alrededor del emprendimiento y que a veces hay que, como, si bien a veces hay que importar algunas cosas y algunos conceptos, también hay conceptos que, incluso para efectos de otros lados, son relativamente falsos. Y creo que uno de ellos es, en el tema de emprendimiento, es, si tú quieres crear un proyecto, quieres crear una empresa o quieres desarrollarte, está muy bien. Pero no te enfoques en si tú lo haces solo o si tú lo haces con gente. No pongas las necesidades, como dicen antes, antes que lo que ejecutas, ¿no? Entonces, pasa mucho que en México están los emprendedores y se dejan morir por la cantidad de cosas en contra o de necesidades que les llegan. Y dicen, ah, es que, pues yo no tengo ni tío rico, ni me fui a estudiar fuera del país, ni tengo, este, ni sé programar. Y de repente empiezan a hacer una lista enorme de por qué no pueden hacer las cosas. Más aparte, el gobierno no me ayuda y más aparte, este político es tranza y aparte, estos se roban esto. Y de repente, pues es mucha carga desde el principio y de repente te das cuenta que dice, oye, pero ni siquiera has empezado y ya estás totalmente abatido. Y creo que también empieza a haber en países como México casos muy interesantes de gente más joven, gente de 15, 16, 17 años, que ya traen otro chip. Que ya no les tocó oír toda esta cantaleta de qué es que somos corruptos y es que todo es lo peor y qué es que los millonarios nada más son los que hacen las cosas de cierta manera. Y de repente son gente que siguen su propio camino y que traen como un empuje y una energía muy distinta y empieza a ver estos casos cada vez más. Entonces, aquí como que la idea principal para mí es cómo logramos que cada quien se haga responsable de dos cosas. La primera, se haga responsable de qué tan bien o mal te va. Y la segunda, pues creo que lo mínimo que alguien podría hacer es decir, oye, por lo menos quiero ayudar a transformar la vida de una persona al año en temas de emprendimiento o no. Pero esta idea de que estoy muy jodido, entonces, ¿por qué tendría que ayudar si a mí nadie me ayuda? O sea, como que este rencor, ¿no? Que existe como social en México. Es decir, pues es que a mí nunca nadie me ayudó. Pues exactamente por eso. O sea, exactamente porque es lo que queremos cambiar. No puedes estar tú en una idea de, no, pues yo a mí nadie me ayudó y yo me lo tuve que arreglar solo. Pues sí. Y también del otro lado, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor tú la tuviste bien fácil. Pues también es una cuestión de dar de regreso y para esto, pues básicamente es, creo que es un error que en México la, o sea, el dar sea como la excepción. Y eso, pues de repente lo empezamos a ver que cambia, pero nos cuesta muchísimo trabajo dar cuando no tenemos como un plan largo de, ¿y qué vamos a recibir? ¿Y quién nos va a reconocer? Y un poco lo que platicamos hace rato. ¿Y en qué periódico voy a salir si es que doy? ¿Y quién me va a dar un premio? Nadie. Porque justamente, y creo que también es algo de lo que hacemos en Startup Grind, es, incluso si lo quieres ver desde un punto de vista muy personal y muy, a lo mejor muy materialista, todo. Si creas riqueza al lado de ti, te va a caer a ti esa misma riqueza. Y no lo veo en un sentido metafísico, lo veo en un sentido muy claro. Si tu ciudad era una ciudad que tenía una derrama económica de 10 millones de pesos y ahora tiene mil millones de pesos, no importa qué hagas tú. Si tu ciudad creció a ese nivel, tú también creciste por lo menos a un nivel proporcional. Entonces, esta idea también de que ayudar es algo como beneficencia, pues la realidad es que no. Ayudar a crecer, pues nos ayuda a que todo nos vaya mejor. Entonces, creo que por ahí es un poco el tema de invierte tiempo, invierte dinero y sobre todo invierte cosas que no te sobren. Invierte cosas que hagan una diferencia y que de algún modo también hagan que a todos nos vaya mejor. Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que tenemos ahorita esta parte híbrida en donde son en vivo y en ahora sí que en video. Lo vamos a subir todo al canal de Scaling Up. Te platico que ahorita la estrategia es masa en México y vamos hacia América Latina. Ya tenemos 40 organizaciones que fueron las que empezaron el año pasado, pero realmente la idea es empezar a involucrar a más emprendedores en América Latina, más expertos en América Latina. Y bueno, pues vamos a aprovechar tu gran apoyo ahí para promover este tipo de cosas, sobre todo para difundir mucho más una cultura de emprendimiento e innovación. Buenísimo. Muchas felicidades, Ramón. Creo que también ya para cerrar, me parece súper importante y trato de hacerlo cada vez que hablo. Hay muchísimo material en línea, hay muchísimos recursos, muchísimas cosas. Yo lo que les sugiero a la gente que ve estos videos o que ve otros videos o que se empapa de contenidos son dos cosas. Una, reflexionen, o sea, hagan que este contenido los haga reflexionar, pero no hay tal cosa como el gurú de nada. O sea, no hay verdades absolutas, nadie, ni yo, mucho menos yo tal vez, pero nadie te dice algo y entonces así es, ¿no? Sino la idea yo creo que de este tipo de contenido es que te haga reflexionar y te haga tener una perspectiva nueva. Y la segunda es, en la medida que tú pones la meta de que cada día quieres ser a lo mejor tantitito mejor que el día anterior, pues te conviertes en un mejor emprendedor, en una mejor persona y afortunadamente en la época en la que vivimos el día de hoy, híjole, pues no sé, estás haciendo ejercicio y te pones a ver un video de YouTube de quien sea, ¿no? Puede ser de Mark Zuckerberg, pero también puede ser de Adal Flores, de Cuesky, o sea, de cualquier persona. Y esto te crea contenido, te crea una mejor cultura. Entonces, creo que está bien fácil también ponerse esa meta de ser un poquito mejor cada día. Y encantado en lo que podemos ayudarles. Mis datos también están ahí en el video y encantado de ver cómo podemos apoyarlos. Buenísimo. Te agradezco mucho, Pablo, y que tengas muy buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye.